Estamos a principios de septiembre y hoy hemos plantado la mayoría de coles, brócolis que vamos a comer durante el otoño, finales de otoño. En este bancal hemos plantado coles de Bruselas en medio porque puedes ir recogiendo, son un poco más altas. Entonces a sus lados les hemos puesto escarola y lechuga que vamos a recoger antes de comernos las coles y a los dos lados hemos puesto dos tipos de coles distintas. Y en este bancal también hemos hecho una plantación bastante grande de tres tipos de coles y en el centro hemos puesto unas que van a crecer más altas y que lo que hacemos es coger las hojas. Como detalle fijaros que aunque haya habido lluvias el suelo está lleno de materia orgánica, acordaros que no labramos, que podéis ver por el color que hay mucha materia orgánica, podéis ver muchos insectos, animalitos por aquí pasando. Ahora hemos sacado el acolchado para sacar los caracoles y las babosas, hacer una recolección. Dejaremos que la tierra se seque un poco los próximos días y volveremos a entrar a un acolchado de aquí unos días. Fijaros que yo puedo meter tranquilamente la mano en el bancal, no es difícil, las plantas lo agradecen. Esto es porque, por eso, porque llevamos ya aquí unos cuantos añitos de no laboreo, así que siempre aportando materia orgánica en superficie. Que ahora hemos echado un poco de compost del gallinero. Sabéis que nuestras gallinas nos ayudan a hacer un tipo de compost muy lento, pero que es muy rico en nitrógeno. Y pues eso, lo ponemos por aquí para que vaya entrando en el siguiente cultivo de primavera. Va a entrar con las lluvias, con los insectos, con las lombrices y lo van a ir metiendo en profundidad. Pues ya habéis visto la primera plantada de otoño de 2018.